hola en este vídeo tutorial vamos a hacer un modelado un poco complejo de una estructura de escamas va a ir esto es una lámpara que es básicamente un poste en forma de arco y tiene una base que es una estructura ligera y encima va cubierta de escamas llevará una estructura de cobre o lo que fuera y encima llevaría unas escamas así geométricas como la del pescadito este bien vamos a empezar a modelar las nos vamos a blender aquí he activado para que veáis todas las teclas que voy pulsando y bueno ponemos el cursor mayúsculas c al centro y empezamos modelando la escama para modelar la escama lo ideal mayúsculas a es hacer un círculo vamos a hacerlo pues así más o menos y ahora borrándole puntos y extruyéndolo le hacemos la parte recta entramos en el modo edición y lo que hacemos ya sabéis que con a seleccionamos todo lo deseleccionamos cogemos y vamos a borrar medio círculo aprieto b y así seleccionó los puntos le digo suprimir y borrar vértices ahora cojo este vértice y este le digo extruir en el eje x si acertado en el eje x y por último para unirlos le doy a f y ya seleccionó todo vuelvo a darle a f y ya tengo salgo del modo objeto y ya tengo la escama primigenia la voy a escalar un poco más pequeña y siempre que escalo aquí en objeto le decimos aplicar rotación pues y escala para que luego no haga cosas raras en principio lo vamos a dejar así bidimensional pero si quisiéramos que tuviera algún grosor o algo vamos a hacer la grosor con cierto grosor nos vamos aquí a los modificadores y le agregamos el modificador solidificar le damos como veis activamos grosor uniforme y aquí dándole grosor veis tan positivo negativo pues vamos a darle un poquito de grosor para que esto se vea mejor activamos sombreado aquí en herramientas activamos sombreado suave y aunque se vea así en muñonado nos venimos aquí a malla y activamos el suavizado automático a 30 grados y ya tenemos una escama que siempre podemos venir aquí y cambiarle el tamaño bien pues para modelar la forma de la lámpara y que todas estas capas se multiplique cientos de veces y con la forma primero vamos a hacer el perfil de la base vale y para ello vamos a crear una curva entonces mayúsculas a añadir en este caso curva vamos a añadir una curva decir vamos a hacer la grande de aquí ahí la vez vamos a girarla hasta ponerla digamos de pie porque esto va a ser la sección de de la base entonces rotar en el eje x no en el eje y no venta grados enter vale con esto ya a ver me pongo así vista 3 vista ortográfica y los subo aquí y podemos entrar en el modo edición tabulador modo edición base y tiene tirantes como cualquier curva de cierre entonces vamos a darle un poco la forma en fin como queramos yo le voy a hacer una forma así aproximada pero esto de hecho esto lo bueno es que luego lo podéis cambiar como queráis voy a ponerlo así más o menos vale y esa sería la el perfil que vamos a llenar de escamas tabulador y salimos al modo objeto bien ahora cogemos la escama y vamos a hacer que se deslice a través de la curva para ello tenemos que hacer varias cosas ya tenemos el modificador solidificar aquí aplicado a la escama aquí tenemos el ojito para quitarlo y ponerlo lo voy a minimizar para que no mare tanto se puede colapsar aquí y vamos a agregarle otro modificador que es repetir si estáis en inglés array decimos repetir ves ya nos lo ha repetido aquí uno y aquí está la cantidad de la cantidad de escamas que queremos ponerle y el desplazamiento como creo que quedará más bonito que se superpongan un poco vamos a hacer una cosa veis lo dejamos así que se monten y ahora nos acercamos entramos con tabulador en el modo edición y la giramos un poco decimos rotar en el eje x no en el y y las giramos un poquito veis para que monten como tejas de acuerdo y salimos del modo edición y lo ajustamos esto un poquito menos veis y ahí están ya montadas unas sobre otras pues muy tipo tipo escama con esto aumentaremos la cantidad como lo podemos hacer en cualquier momento vamos a esperarnos y ya las las subiremos vamos a ver seguramente como veis esto está en esta dirección vamos a girar esto a ver si no nos causa rotar en el eje z 90 no menos 90 grados para que esté alineado la verdad es que no estoy muy seguro si es necesario pero todas estas cosas en fin vale pues le vamos a meter otro modificador siempre estamos hablando de las escamas de momento esto no tiene ningún modificador y es una curva con esto ya sabéis tenemos uno que es solidificar y el otro que nos lo repite lo voy a colapsar para que no nos moleste y le vamos a añadir un tercer modificador que es curva como no y aquí lo tenemos nos aparece en rojo porque tenemos que decirle que objeto es lo buscamos aquí o si no tenemos duda con el cuenta gotas venimos y plas ahí las tenemos bien hay que elegir en qué eje como veis lo ha hecho un poco raro hay que elegir en qué eje lo sigue a ver s x y z menos x menos y menos z a ver parece que menos y se parece un poco creo que es este a ver un segundo alt o no no eso es para resetear el bien esto creo que simplemente es a ver perdonad vale ahí ahí es donde se junta con la curva ah vale tenemos que ir moviéndola hasta que entre en la curva en este caso creo que vamos a tener que entrar en el modo edición no lo vemos como se adapta creo que si le damos aquí muy bien veis dándole aquí lo vemos lo que vamos a hacer es rotarlo en el eje x no en el eje y ahí está pues 90 grados vale y ahí ya lo tenemos muy bien salimos del modo edición y veis que chulo muy bien a ver bien ahí y este ahí para que esté veis ya está alineado a la curva vamos a dejarlo así más o menos de denso y ya tenemos digamos la primera tira si quisiéramos aumentar el número de de escamas pues las podríamos cambiar aquí falta una y si queremos hacer las más gordas o menos pues pues aquí lo tenemos lo dejamos como estaba muy bien pues ahora esto lo tenemos lo tenemos que repetir unido a un círculo es es el modelado es bastante complicadillo así que por fin tendréis que seguirlo paso a paso vamos a hacer un círculo para ello mayúsculas de para que se ponga al centro y añadir curva y círculo lo hacemos más grande porque más o menos va a ser ups el círculo va a estar por ahí y esto lo nos servirá de guía o sea esto seguirá al círculo llegados a este punto yo mismo tengo que tirar de receta y seguirla por para marearos lo menos posible bueno hemos hecho un pequeño corta y pega porque había un error y para no marearos nos quedamos estábamos aquí bien señalamos el objeto las escamas no la línea que tienen dentro sino las escamas nos venimos aquí a duplicación y le decimos que en fotogramas y desactivamos velocidad creo que estamos ahí y desactivamos velocidad y ahora hacemos un follow up entre el objeto y la curva eso quiere decir que primero seleccionamos el objeto mayúsculas y seleccionamos la curva y control p y le decimos seguir trayectoria y ya lo tenemos de acuerdo ya lo tenemos si nos faltan nos faltan tiras nos venimos aquí a curva y recordad que el número de fotogramas es el número de curvas ahí lo tenemos parece que quizás a ver algunos menos quedan ahí un poco montadas bueno en fin esto se puede arreglar si me entráis porque todo esto se mantiene editable si entráis seleccionáis la escama porque en realidad sólo hay una escama y entramos en el modo edición podríamos haber rotar la en x en y ahí está a ver si rotando la veis en esto es cosa de probar rotando la un poquito queda girada y quedaría pues casi como como montaría de verdad si las tuviéramos puestas de acuerdo salimos del modo edición a modo objeto y podemos cambiar ya cualquier cosa ahora ya es fácil, por ejemplo, si seleccionamos la curva donde se adaptaban las escamas si entramos en el modo edición, veis, aquí tenemos los tiradores y podríamos modificarla dentro, claro, aquí se cruzan las mallas, pero podemos modificar la forma del objeto así que, bueno, a ver si podéis intentar hacer esto y si os surge alguna duda, pues ya me lo preguntáis